Y como goza el famoso Danny, allá en Brooklyn, y toda la nueva era Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los Juniors Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabasura, muévete negra que estos sí están de la pura Porque bailando te eres reina donde quiera Por esa gracia tú te mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no baila la cubana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y mi carnal Imparables Morales Y la nueva era Siempre con el grito de guerra En Conérico Yonic Martínez Siempre con la nueva era Los Junior Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabasura Muévete negra que estos sí están de la pura Porque bailando te eres reina donde quiera Por esa gracia cuando mueves tus caderas Y la trompetita Goza Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no baila la cubana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Y allá en Manhattan Como la goza Mi carnalito El famoso Kevin Y toda la nueva era Baila como Juana la cubana Margarida como Juana la cubana Y allá en Manhattan Música 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 Música